Hola a todos los seguidores de Recording on Flying, hoy me ha pasado algo que a nadie que vuela drone quiere que me suceda, pues he estrellado este que está aquí, el Mavic Air 2, lo he estrellado de una manera tonta, porque lo he metido por dentro de casas abandonadas, por ventanas, que por cierto les dejo el vídeo aquí para que lo vean, los he metido por debajo de puentes, de túneles y no he chocado, siempre he tenido mucho cuidado, siempre vuelvo el drone donde lo puedo ver, donde lo tengo a la vista, hoy estaba grabando a mi esposa con el violín, estaba haciendo un vídeo en un lugar muy guapo y tenía una mañana hermosa empezando a grabar, estaba también probando el modo HDR, el modo manual de CineLike, aprendiendo un poco la configuración del vídeo y como yo no quería salir en el vídeo, pues me aleje un poco de ella, me escondí dentro de algunos árboles para yo no salir en el plano y me costaba un poco encontrar el drone donde iba, aunque era cerca de mí, era un sitio que se podía volar, amplio, que no había personas, sumamente amplio, unas montañas, pero de la manera más tonta, volando en modo inteligente, así de manera, venía volando, sabemos que el Mavic Air 2 no tiene sensores laterales, o sea que a la hora de volar de manera lateral hay que tener mucho cuidado porque no tiene sensores, los sensores están delante, detrás y debajo, vale, pero yo venía así, diagonal, no sé por qué el sensor no lo detectó, pero bueno, venía en el modo inteligente, a veces en el modo inteligente se desactivan los sensores, o siempre, no lo sé, no me he percatado bien de eso, el hecho es que fue de una manera, vamos, tonta, chocó con un árbol, se me partieron tres pares de hélice, que es lo de menos, no pasa nada, pero al caer del árbol, se dio fuente en la roca y se me partió, el gimbal se me partió a la mitad, para mí, se me cayó el mundo en ese momento, porque como está hoy en día la situación, la economía, los trabajos, ya un drone de mil euros, pues es difícil tenerlo, y encima si se te rompe, las piezas son caras, entonces pues, traté de ver si lo que se partió fue el rotor del gimbal que sostiene la cámara, la rótula que hay ahí, pero la cámara seguía funcionando, entonces estuve buscando por internet, estuve buscando por Amazon, por Aliexpress, la propia DJI, Chatia Online con el servicio técnico, y no venden por separado esas piezas, había que comprar el gimbal entero, el gimbal entero está aproximadamente sobre los 200 euros, y bueno, en estos momentos no podía comprarlo, tenía que esperar, incluso si lo podía comprar ahora, si lo pudiera comprar ahora, demora tres semanas, tres semanas llegar, sin volar, y ahora que uno está sin trabajo, la ansiedad te da más todavía, pues bueno, la situación que hay en España con el COVID-19, que todavía no, hay mucho que estamos en ERTE, estamos esperando a que abra el trabajo, que empiece el trabajo, pues es una manera muy buena de pasar el tiempo para mí, mi hobby, es hacer vídeos lo mejor posible, aprender cada día, hacer vídeos de paisaje, compartirlo en YouTube, me entretiene mucho la verdad, y sé que a ustedes, los que siguen este canal, y los que les gustan los drones, pues igual saben lo que es esa pasión, pero bueno, para ir al gran, que ya he hablado demasiado, lo que quiero enseñarles con este vídeo, es como repare el gimbal, hoy mismo por la mañana me sucedió esto, y ya el drone voló hoy ya, yo mismo lo repare, no tenía idea ni que yo lo iba a arreglar, pero estuve mirando en internet, como desarmarlo, como sacar el gimbal, y encontré un pegamento para plástico extra fuerte, que es como un epoxy, que se mezclan dos componentes, y es una soldadura, por ahí no se vuelve a partir, de todas formas, es una solución temporal, ¿por qué? porque a lo mejor dura 10 años o 20 así, pero yo prefiero tenerlo así, hasta que pueda comprar el gimbal nuevo, ¿por qué? por seguridad, para no perder el drone, y bueno, siempre volando, no es que el drone le vaya a caer encima a alguien, porque yo vuelo en zonas seguras, donde no hay personas, en zonas que se puede volar, y es lo que les recomiendo a todos que hagan, pero bueno, no quiero perder el drone, no quiero que un día el gimbal se me dañe, y se caiga el drone, o suceda algo, que bueno, espero que no, así que bueno, sin liarme más, vamos al vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!